doctor buenos días buenos días buenos días los compañeros ya están entrando ya estamos entrando tenemos ya cuatro personas ya sí doctor más bien este le quería merecer un favor por parte de la compañera nathalie que ella si bien se encuentra elaborando en estos momentos conforme van pasando los minutos se va incrementando el personal que me parece que ella atiende entonces me ha pedido que pueda ser la primera en exponer si hasta acá en estos momentos antes de ocho y diez cuando son ocho y nueve ocho y ocho y he hablado con el compañero andy andy espinoza quien es la persona que va a tocar exponer en estos momentos está de acuerdo entonces este le agradecería por favor pueda los que van a exponer ahorita es bruno barriga y alvarado en estos momentos en estos momentos damos paso a no se encuentra la señorita alvarado no si natalie está ingresando tengo ahorita ahorita en sala estamos susana walter elisa luzmila jemerson bueno y entró caterín susana sus walter pérez sonia pérez greta está entrando ahorita si esperemos que vayan ingresando si ahorita tenemos 11 participantes se está grabando por si acaso y yo este enlace lo voy a poner en el mismo sitio yo sé poner eso no se preocupe hay problema está saturado le mandaba la evidencia con el delegado hemos estado coordinando no se puede en Argentina se ha caído y en Argentina dice error de la página UCB no sé pero creo que los mayores ya entendieron porque se ha indicado eso eso no es de ahora sí 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 a veces se satura es que han estado en sustentación el viernes estaba y domingo también en sustentación me parece y ahí se cierra un poquito correcto en estos momentos son un par de minutos me pide voy a compartir la asistencia en estos momentos la asistencia 28 insertar insertar ahí a la asistencia vamos a ver cómo a la asistencia si el 13 si está funcionando por si acaso 13 está bien asignatura 13 está funcionando correcto asistencia la fecha correcto vale entonces tenemos entendido ya que está admitir a todos ya está vamos a ver compartimos entonces vamos a compartir en este momento estamos viendo la asistencia por favor con cámara todos todos por favor se va a pasar asistencia en este momento llamamos a alvarado alvarado no está todavía arreguí buenos días doctor presente muy bien asistente barriga julio presente profesor buenos días buenos días julio hoy día expone julio bruno presente profesor buenos días buenos días también bruno expone di alvarado chacaltana chacaltana no está espinoza frías si le he visto buenos días espinoza está presente ahí lo veo en pantalla lo he visto en pantalla ya frías presente profesor buenos días buenos días señoritas frías gallo gallo presente gómez presente profesor buenos días cómo está gómez gonzález ricardo meléndez gonzález perea presente profesor buenos días susana 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 presente profesor susana ya susana está presente no no me he equivocado sí meléndez ya perea presente profesor sonia ya sonia perea está presente con nosotros perez rodríguez presente profesor walter ya está ramírez elisa ramírez no está hay de raime presente profesor quien está hablando su nombre hay de hay de hay de hay de hay de ya respeto ya 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 gracias doctor presente profesor respeto respeto presente reyes presente doctor disculpe que no le puedo cambiar el nombre pero el profesor silva por favor estoy llamando lista y después vuelvo pero es que yo ya había pasado la lista profesor y no me ha marcado quien es elisa ramírez ya está elisa ramírez ya está gracias silva guamán y emerson ugas torres ugas ugas torres ya voy a volver a pasar lista por favor alvarado de la cruz con cámara presente profesor presente correcto eh chacaltana claudia no está está faltando gonzález castillo presente ricardo gonzález ya está y ugas jorge ugas listo se grabó la asistencia en estos momentos estamos en otra plataforma en otro zoom se está haciendo grabado igual se va a poner el zoom está siendo grabado y se va si se está grabando eh damos pase por favor hoy día van a exponer ojo hoy día van a exponer eh alvarado barriga y bruno por favor alvarado puede puede comenzar en estos momentos por favor muchas gracias profesor permíteme si te van cargando mientras que van cargando van a sustentar los tres y de ahí vamos a hacer las declaraciones juradas la declaración de juradas también es con pantalla la declaración jurada demora dos a tres minutos no me permite me dice el anfitrión inhabilitó la función un momento por favor correcto no es que eso como es otro sistema ajá sí no se preocupe estoy haciendo eh ya está está como eh co yo no voy a hacer a todos los que corresponden a a Julio Barriga y Bruno están acá eh sí profesor Bruno ya Julio también va a ser co-anfitrión Julio sí se ve ¿verdad profesor? sí se ve correcto un ratito por favor ah llega disculpe tres ya listo puede un ratito por favor un ratito una dos tres puede comenzar eh buenos días doctor Romero buenos días compañeros en mi caso voy a sustentar la tesis gestión del trabajo remoto y su influencia en el desempeño laboral del ministerio de transportes y comunicaciones en este caso eh es específicamente la oficina de diálogo y gestión social que es una unidad dependiente de la secretaría general del ministerio de transportes y comunicaciones la cual se encarga de eh prevenir y gestionar dialogar es decir eh solucionar ¿no? controversias conflictos sociales ¿no? por ejemplo así como ven en la imagen de abajo un conflicto social acerca de de los transportistas ¿no? de carga mayor conducir los procesos de diálogo mediación negociación entre los que le solicite ¿no? la secretaría del ministerio en este caso entonces el sector esta oficina eh está abocada con la misión del sector de transporte y comunicaciones justamente centrada encerrar la brecha de infraestructura ¿no? planificar priorizar y concertar con todos los actores a fin de garantizar justamente la continuidad de esta de esta oficina ¿no? porque sabemos que los conflictos sociales eh de acuerdo a nuestra coyuntura eh siguen dándose entonces es por ello que para garantizar la continuidad y con esta pandemia eh se implementó y adoptaron eh la modalidad del trabajo remoto ¿no? entonces ¿para qué? para continuar justamente con ese abordaje de la conflictividad entonces como es una alternativa viable ante ante la coyuntura que nosotros estamos viviendo como es la pandemia ¿no? eh se ha se ha evidenciado que hubo dificultades en algunas entidades u organizaciones de repente por el tema de que no contaban con eh sistemas ¿no? ¿no? tecnológicos porque tenían el tema de la seguridad eh de su información y cómo cómo sacarla para que los trabajadores lo hagan a domicilio entonces eh identificaron que debían brindar por ejemplo en la mayoría material tecnológico a sus trabajadores de ahí que para que se continúe por ejemplo cuando ya termine la pandemia se dice que esta esta modalidad podría continuar porque ya han comenzado a adaptarse ¿no? entonces para que haya una incidencia positiva debe considerarse tanto la responsabilidad y confianza en los ciudadanos ¿no? de que se le pueda brindar que si continúo brindando mi servicio con calidad y enfocado al objetivo ¿no? que tenemos como como dependencia y el nivel económico de los empleados ¿por qué? porque es necesario que si no le otorgo material tecnológico el trabajador tenga sustento para una para un equipo conectividad etcétera ¿no? y un espacio también que lo vamos a ver más adelante entonces según Peladines menciona que las entidades adolecen identificó identificaron porque fueron varios autores que adolecen de planes de contingencia las entidades tanto estatales como privadas para afrontar justamente situaciones como esta pandemia que nos ha cargado ¿no? que implican una reorganización del trabajo los antecedentes nacionales encontré fue Rojas 2020 bueno de la UCB que presentó una metodología tipo no experimental con un diseño correlacional aplicando a 60 servidores dos cuestionarios ¿no? en este caso identificó o concluyó perdón que hay una relación moderada entre el desempeño laboral y el trabajo remoto en la biblioteca nacional del Perú en el caso de Gutiérrez también el año 2020 una metodología no experimental y le aplicó un cuestionario a seis trabajadores de una empresa ¿no? los resultados fueron positivos y mencionaron que la empresa fomenta el ahorro económico evita emisión de gases por ejemplo para el medio ambiente ¿no? y este en este caso para el personal la satisfacción laboral ¿no? y también encontraron contribuyendo todos estos a la sostenibilidad empresarial ¿no? en el caso de los antecedentes internacionales a Irustay e Ingracia en el 2020 de Argentina se estudió casos múltiples a cuatro teletrabajadores de diferentes empresas entonces algunos tenían trabajo remoto parcial o completo ¿no? se le hizo entrevistas observaciones y se reuso algunos documentos como expedientes acerca de los de los teletrabajadores donde identificaron que el factor retractor fue el servicio de internet como estaba mencionando al inicio ¿no? la conectividad en este caso los factores estimulantes son brindaron seguridad informática porque había un sistema de soporte y el trabajo remoto con la libre circulación porque era como que más flexible para que ellos puedan realizar su trabajo en diferentes lugares y en conjunto con sus actividades familiares y el factor impulsor identificaron que es la forma de implementar en cuanto al nivel de de implementar el puesto de trabajo y el nivel de organización de la empresa ¿no? en este caso perdón un momento por favor la mayoría mencionaron que puede adoptar esta modalidad de teletrabajo tomar en cuenta que si menciono en varios como que teletrabajo es porque en diferentes lugares han adoptado diferentes nombres el trabajo que se está haciendo en domicilio producto del confinamiento que se genera por la pandemia ¿no? entonces en el caso de Gutiérrez y Solano de Costa Rica en este año con un estudio de enfoque mixto donde hicieron la reducción documental y aplicaron un cuestionario a 188 funcionarios de 10 empresas privadas y 10 empresas públicas para poder identificar diferencias concluyeron que el impacto ha sido positivo en cuanto a la motivación y el desempeño pero que esto y la satisfacción perdón pero que esto depende más de las características individuales del teletrabajador ¿no? porque conforme ellos se van organizando en casa generando su espacio es que ellos pueden motivarse para terminar su trabajo para no aumentar sus horas para terminar su trabajo ¿no? como decía en su tiempo para hacer las coordinaciones para fomentar la comunicación porque era un factor que se identificaban que estaba de repente con ciertas deficiencias reflejaron aspectos negativos como estrés laboral mayor carga de trabajo y ampliación de la jornada laboral ¿no? que a veces se ampliaba por el mismo tema del contexto familiar entonces tenían que ampliar su horario de trabajo en cuanto a las bases teóricas tenemos en este caso de acuerdo al decreto de urgencia 026 2020 señala que el trabajo remoto es la prestación de servicios ¿no? es una modalidad de trabajo en la que subordinada en la presencia física del trabajador es en su domicilio acá eso es para acá establecido para Perú donde realiza perdón un momento por favor un segundo disculpen donde en este caso disculpe ¿sí se ve? ¿verdad profesor? ¿sí se ve? sí disculpe disculpe he tenido una interferencia las bases teóricas sí gracias gracias entonces donde le decía realiza las labores importantes del lugar en su domicilio o en el lugar de alimento domiciliario utilizando ¿no? en este caso los aspectos tecnológicos los mecanismos que posibilitan realizar sus labores fuera del centro ¿no? y también siempre que la naturaleza se lo permita según el acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo acá está sobre el teletrabajo en el 2002 menciona que el trabajo remoto bueno lo menciona como teletrabajo es un modo de organización y o de ejecución del trabajo donde se hace uso también de las tecnologías y donde ese trabajo se puede efectuar en el local de la empresa o de repente en un lugar externo ¿no? a la oficina en este caso de acuerdo a Cataño y Gómez menciona que el teletrabajo en este caso ellos también señalan como teletrabajo dice que algunos términos si son comunes entre varios países pero hacen referencia mucho a la localización es decir a la ubicación el espacio físico diferente a la empresa el uso indiscutible ¿no? de la tecnología de la información y comunicación y el cambio en la organización como nos estamos dando cuenta hay tres factores dentro del trabajo remoto ¿no? y Tibaul perdón y Segovia en el 2003 también señalan que entre el trabajo hay una existencia común de tres elementos ¿no? el trabajo a distancia volvemos a ver cómo con el espacio físico o la ubicación el uso de las TIC y el cambio en la organización y ejecución de la actividad laboral porque ya no es la misma la comunicación entre compañeros entre el equipo con el jefe etcétera ¿no? el monitoreo por ejemplo ¿no? de sus de sus de sus actividades etcétera en el caso del desempeño laboral tengo a Benavides en el 2002 que es la justamente la base en la que me he guiado para identificar mis dimensiones lo define en relación a las competencias el desempeño laboral considera como conductas eficaces y habilidades que se observan en cada trabajador cuando cumple sus responsabilidades así para que optimice su desempeño se debe comenzar mejorando las competencias ¿no? el centro latinoamericano de administración para el desarrollo considera que el desempeño enmarca perdón las competencias como el desempeño observable en el propio puesto y equipo de trabajo y que está orientado a alcanzar las metas esperadas en este caso de la dependencia o de la organización por eso dice en términos de valor público situado en el contexto de la organización real para el caso de Chávez-Naton en el 2009 señala que es el comportamiento de una persona al ejecutar sus tareas ¿no? y con el fin de lograr los objetivos y las metas que se establece esta dependencia o esta organización ¿sí? en el caso de la formulación del problema de acuerdo a la realidad problemática que he mencionado planteo cómo influye la gestión del trabajo remoto en el desempeño laboral del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¿no? siendo sus problemas específicos cómo influye la gestión de los elementos físicos del trabajo remoto recuerden que había mencionado la ubicación ¿no? el espacio en el desempeño laboral del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cómo influye la gestión de elementos tecnológicos que también lo he mencionado del trabajo remoto en el desempeño laboral y por último el tercer problema específico cómo influye la gestión de los elementos organizativos del trabajo remoto en el desempeño laboral del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en cuanto a los objetivos he mencionado determinar la influencia perdón determinar la influencia de la gestión del trabajo remoto en el desempeño laboral del Ministerio de Transportes y Comunicaciones siendo sus objetivos específicos lo que pueden observar ahí la influencia de la gestión de elementos físicos en el desempeño laboral de los elementos tecnológicos en el desempeño laboral y de los elementos organizativos también en el desempeño laboral el tipo de investigación es aplicada ¿no? según estoy basándome en ConsigTech 2018 el diseño es no experimental de corte transversal según Fernández y Baptista el enfoque cuantitativo ¿no? también estoy aplicando cuestionarios estoy haciendo uso de recursos estadísticos en el caso de corte transversal es justamente porque se recaban los datos en un solo momento ¿no? y no experimental porque no se manipulan las variables el muestreo censal según Chávez 2007 menciona que es que la muestra se toma igual que el total de la población son 25 servidores según Hernández Sampieri y Mendoza en el 2018 mencionando que es un subgrupo de la población pero ya he señalado pues que es el muestreo censal ¿no? con la técnica de la encuesta 30 preguntas según tres palacios en el 2007 y la validez hago uso pues como todos ¿no? del juicio de los expertos la matriz de profesionalización como les mencioné en la variable independiente que es gestión de trabajo remoto me baso en lo que menciona el decreto supremo el decreto de urgencia perdón su definición operacional en base a que ha sido analizado de acuerdo a tres dimensiones elementos físicos elementos tecnológicos y organizativos teniendo siete indicadores en total espacio físico inmobiliario para elementos físicos tecnología de la información y comunicación para elementos tecnológicos y para los organizativos la planificación organización y control acá están los ítems de acuerdo a los indicadores la escala de medición es ordinal y me estoy por eso dice adaptado de lo que menciona en este caso servir perdón y los rangos medio bajo alto ¿no? me estoy he adaptado el cuestionario dos minutos por favor dos minutos para terminar he adaptado el cuestionario de otro doctor que he identificado en cuanto a la variable dependiente desempeño laboral tomando a Benavides 2002 perdón como lo he señalado en el marco teórico mencionan que he cogido perdón me he basado en tres dimensiones orientación a resultados vocación de servicio y trabajo en equipo que me estoy guiando de las competencias transversales que menciona servir que debe tener todo valga la redundancia servidor en su desempeño laboral teniendo como indicadores el cumplimiento de procedimientos la escucha y capacidad de respuesta la satisfacción de necesidades y la relación de integración ¿no? los resultados están en proceso la discusión también y las conclusiones es más o menos observando hasta ahí nomás señorita muchas gracias ya y ahí están las referencias gracias gracias doctor correcto debemos aprender a tomar nuestro tiempo se les ha avisado continuamos muchas gracias tiene también los permisos continuamos con julio barriga por favor julio barriga ¿puedo ir a la pantalla profesor? a ver sí un ratito por favor un ratito muy bien un ratito ya puede comenzar el tema demasiado arriba profesor muy buenos días compañeros buenos días el día de hoy voy a poner el tema de mi tesis que es la gestión del mantenimiento y la calidad de servicio en la Universidad Nacional Don Juan y Valle en el año 21 la problemática dentro de las acciones de mantenimiento es importante realmente las acciones de mantenimiento son importantes en torno a las organizaciones tanto privadas como públicas esto con la finalidad de garantizar la disponibilidad de la disponibilidad tanto de los equipos de los activos en sí como la infraestructura del lugar donde se realicen cualquier actividad bueno esto tiene la condición ya generado que las áreas de mantenimiento cuenten con herramientas y equipos que garanticen una adecuada labor un adecuado trabajo y en ese propósito los sistemas computarizados informáticos han contribuido grandemente en la planeación planificación y la ejecución de los mantenimientos en sí y de las actividades como lo indica el autor Ardilla en el año 2018 bueno la investigación es básica porque los resultados serán fundamentados por las bases teóricas tal y como citas en este estudio sobre lo mencionado Alan Cortés en el 2018 acota que este tipo de investigaciones examinadas puras o teóricas no buscan darle un sentido práctico al estudio se caracteriza porque se enmarca únicamente en fundamentos teóricos sin tomar en cuenta los fines prácticos como lo digo en la página 31 empezando realmente con lo con lo que es la función la formulación del problema tenemos ¿no? ¿cuál es la relación entre la gestión del mantenimiento y la calidad de servicio en la universidad en la universidad de esa manera hemos dividido con problemas específicos cuál es la relación dentro en los tres tipos de mantenimiento que existen con respecto a calidad de servicio ¿no? el primero es la relación entre el mantenimiento preventivo y la calidad de servicio en la universidad luego la relación entre el mantenimiento correctivo y la calidad de servicio en la universidad y finalmente la relación entre el mantenimiento detectivo y la calidad de servicio que vendrá la universidad. Esto de aquí ha dado como objetivos, ¿no? Determinarnos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? Debemos que se debe determinar la relación de la gestión de mantenimiento en general y a la calidad de servicio. Y específicamente ir relacionando con el problema relacionado al objetivo, ¿no? Determinar dentro de los tres tipos de mantenimiento preventivo qué relación tiene con la calidad del servicio. Para esto tenemos que en los antecedentes, tenemos que dos autores peruanos, en el primer caso de Montañez en el dos mil dieciocho presentó una investigación acerca de la gestión del mantenimiento en las vías de Cusco, ¿no? En donde concluye y lo que reporta el autor fue que la única forma de evitar que las vías se deterioren de manera acelerada es que se realice un mantenimiento preventivo y en cuanto signifiquen algunas fallas en el pavimento se realizan medidas correctivas, ¿no? Y ahí está hablando el autor tanto del mantenimiento preventivo como el del deductivo. En el segundo caso, el autor Calle elaboró una tesis, un estudio acerca con la intención de proponer un programa de mantenimiento en establecimientos escolares con la afinidad de mejorar la satisfacción de la comunidad educativa en el que concluyó que si el mantenimiento se realizase en el momento oportuno tanto los estudiantes como los docentes estarían satisfechos con el servicio. Teniendo también en cuenta antecedentes internacionales en los que el autor Méndez elaboró una investigación denominada gestión de mantenimiento para las entradas hidroeléctricas. En el que se propuso identificar la relación entre las variables, ¿no? En las mismas que calzaron igual en la tesis actual, ¿no? El autor concluye que la ineficiente gestión de mantenimiento trae como consecuencia las quejas de los clientes y también de los gestores de la línea que emplean los equipos, ¿no? Teniendo también otro o finalmente el último autor que elaboró una investigación denominada gestión de mantenimiento para las centrales hidroeléctricas, ¿no? El objetivo fue presentar un programa de mantenimiento para las centrales hidroeléctricas en el que concluyó, ¿no? Que fueron las principales estrategias de mantenimiento son complementarias entre ellas, ¿no? Independientemente de cuántas se utilicen mientras más se puedan realizar es mejor, ¿no? Y se considera el método de gestión de mantenimiento como parte de un objetivo global organizacional, ¿no? O sea, no solamente debería de darse el mantenimiento para realmente cuando las fallas ya están encima de uno sino que debería tomarse como una estrategia organizacional, ¿no? Como parte de objetivos piramidales dentro de la institución pública o privada que se tome en cuenta la importancia del mantenimiento en sí. Dentro de las bases teóricas hemos dividido tanto lo que es mantenimiento como la calidad del servicio, ¿no? En lo que corresponde al mantenimiento tenemos al doctor Richard que nos habla del mantenimiento preventivo es preventivo donde donde se define, ¿no? En actividades de mantenimiento ninguna periodicidad ya sea mensual trimestral semestral o manual debe de hacerse ya sea un activo un equipo o una infraestructura para que este para asegurar su funcionamiento, ¿no? En el mantenimiento correctivo se da ya cuando el equipo inevitable tiene una falla un desperfecto tiene que ser reparado no solamente el equipo sino la infraestructura pero también en el objetivo se trata de que el personal técnico o el ingeniero o el ingeniero o el técnico que realice cualquier actividad pueda tener la capacidad de pronosticar por horas máquina o por diferentes motivos que el equipo requiere el equipo requiere o podría requerir una reparación en su corto o menudo plazo, ¿no? Con respecto a la calidad del servicio tenemos estos dos autores en los que del año 84 y el año 88 en los que ya se se da por se da como parte como parte ya de 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 la gestión en sí de de esos años en la importancia de la calidad del servicio que se queda cualquier que brinda cualquier tipo de institución o actividad, ¿no? Entonces, entre ellas son los dos autores que hemos seleccionado para o que se ha seleccionado para la calidad lo que propone la calidad del servicio, ¿no? Luego tenemos también la metodología es una forma de cuantitativo de investigación es básica es no experimental y tiene un corte transversal el nivel descritivo correlacional las técnicas que se han usado son dos encuestas para cada variable tanto la gestión de mantenimiento como lo que es la calidad del servicio se han realizado cuestionarios de treinta y veinte preguntas en la calidad se ha usado en la metodología de la la validez tiene un juicio de expertos de dos personas ¿no? y dentro de la muestra que eran dentro de la población que eran cien personas utilizando la fórmula se llegó a la muestra de ochenta colaboradores administrativos dentro de la universidad con respecto a los resultados están actualmente en proceso y justamente por eso estaría pendiente el tema en la discusión y finalmente no haría sin terminar la información no habría una conclusión o una recomendación ¿no? luego tenemos las referencias que se han usado a la fecha ¿no? que el primero que es el autor Richard en el que habla de lo de la marco teórico que corresponde al decir lo que es el mantenimiento tenemos al al tercer las referencias que es para Suman Sintal y Berri y Gronos que nos hablan realmente de la calidad de servicio y por último realmente una tesis que fue creo que esta tesis se hace en mi universidad o en mi lugar de trabajo que es la gestión de mantenimiento de la calidad de servicio en la universidad del callao ¿no? esas son las referencias que se tomaron tal y como usted ha descrito y lo ha solicitado usted en lo que está colocado en Clementina tenemos también aquí la matriz de consistencia dentro de la matriz de consistencia podemos ver lo que ya hemos visto anteriormente como el problema general y el objetivo general ¿no? ya lo hemos visto anteriormente entonces podríamos consultarnos que en la hipótesis ¿no? entre la gestión de mantenimiento de la calidad de servicio con sus tres específicos tipos de mantenimiento y eso eso es lo que va a terminar resultando dentro de la conclusión y recomendación ¿no? tenemos ya reconocidos lo que es la las variables que son la gestión de mantenimiento de la calidad de servicio con respecto a la metodología es lo que ya hemos indicado en la PPT anterior correcto gracias gracias una consulta solamente no lo estoy poniendo como como algo malo sino es como una oportunidad de mejora no para usted para usted también pero es para todos no estoy poniendo ninguna observación sino que cuando presentemos tanto la matriz de operacionalización y la matriz de consistencia y de ser posible de ser posible no siempre es posible en los instrumentos pongamos el título por favor de la tesis en este caso acá no pero en el anterior en el anterior en la matriz sí el el nombre ahí mantiene de consistencia y si bien es cierto el señor Barriga lo está presentando ahí debe estar el nombre de la tesis y eso no va eso va con todos mejora continua pero lo que sí va con usted señor Julio Barriga es de que la la investigación no es básica hay que hay que ver todos para todos nosotros es aplicada correcto hay que investigar bien la investigación básica le llamamos erróneamente por por término básica porque fácil tomo una cosa y hago otra cosa entre comillas no básica es creación de nuevo conocimiento de acuerdo aplicada es cuando voy a hacer lo que usted está haciendo dentro de la universidad veo esto mido esto lo correlaciono veo si me influye determina o el impacto de acuerdo eso es aplicable eso no es solamente ha sido con usted esto lo hemos visto también la próxima la semana anterior muy bien Julio muchas gracias ahora vamos ojo discúlpe el error vamos de ahí con Bruno y de ahí a Reguí Greta Greta está con nosotros si doctor ya primero primero sustenta Bruno y de ahí a Reguí gracias Bruno ya está como con anfitrión también puede presentar y si si Julio era formal por lo menos camisa por lo menos un ratito pero se ve mucha pantalla mucho ahí correcto ahora me espera un ratito a mí es que estoy tomando evidencia de todos los que están a ver están entrando antes de la antes que empiece hay una persona que quería entrar no le permití hasta que entren Jorge Ugaz Elisa ya están entrando puede comenzar por favor gracias sigue apareciendo en pantalla por jugar en la sala espera Jorge Ugaz no ya no ya dice ingresando un ratito gracias un ratito que ingrese me mandó de que no podía ingresar le mandé el link está entrando en estos momentos por favor un ratito Jorge Ugaz confirma cuando entre porque acaba de entrar otra persona más también listo puede comenzar nadie ingresa más solamente una pequeña consulta profesor antes de empezar si puedo tomarme 13 minutos y tomar dos minutos al final para hacerle dos consultas que tengo con respecto del tema adelante 15 minutos a partir de ahora ocho y cuarenta y siete va a empezar gracias comiencen ya cuarenta y siete bueno buenos días profesor buenos días compañeros mi presentación corresponde a mi investigación para obtener el título o el grado de maestra en gestión pública es titulada impacto de la planificación en el sector de educación y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la región de la región 2014-2019 hablar de educación en América Latina y en el mundo es hablar sobre una variedad de temas en este caso lo que corresponde es hablar sobre la inversión realizada en educación pública la misma que a lo largo del tiempo ha sufrido distintas formas o distintos tipos de orientación pero básicamente son tres los más grandes marcados o las mega tendencias que se siguieron en cuanto a esto refiere en el primer bloque podría decirse en la primera etapa o periodo corresponde a la primera mitad del siglo pasado en la cual la educación cobró una gran importancia debido a que era considerada el principal motor de desarrollo de los estados es así que se realizó una gran inversión en infraestructura y fue la prioridad de los estados en generar la mayor cantidad de inversión en infraestructura para dar accesibilidad a la mayor cantidad de personas o miembros de la sociedad poco a poco esto fue questionado debido a que el movimiento económico producto obviamente ya con un gran empuje de la revolución industrial que fue también el inicio de ese siglo empezó a cuestionar el por qué la preparación en la educación no tenía un impacto directo inmediato en el movimiento económico de los estados debido a que salían del colegio o de las instituciones educativas y no aportaban directa inmediatamente a la economía no había mano de obra calificada sino tenían que pasar a un nivel siguiente para recién tener impacto en la directo en la economía como mano de obra calificada es así que se empieza a poner en ajo en la siguiente etapa ¿no? invertir ya en en tecnificación o en especialización y ya en este siglo digamos la tendencia la megatendencia empezó a cambiar y se empezó a orientar más a los resultados en cuanto a aprendizaje los estudiantes es así que se empieza a haber investigaciones sobre este tipo de cuestionamiento ¿no? qué tan bien estábamos en estas mediciones o qué tan buenos eran los resultados de los países de la inversión que se realizaba en educación a partir de ello es de que nos planteamos la siguiente interrogante como problema de acuerdo a ello es que surge el planteamiento como problema el cual se expresa a través del interrogante ¿existe un impacto de la planificación de inversión en el sector de la educación en los resultados de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular de la región La Mayeque a partir de eso trazamos nuestros objetivos para poder proseguir con investigación siendo el general que es conocer el impacto de la planificación de la inversión del sector de educación en los resultados de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular de la región para lo cual necesitamos o planteamos desarrollar los siguientes objetivos específicos conocer la asignación y distribución de los recursos destinados a la inversión en la infraestructura educativa diagnosticar la infraestructura educativa de educación básica regular conocer la implementación de las instituciones educativas en el elemento de aprendizaje conocer los criterios de planificación de la inversión con sus respectivos criterios de priorización identificar las actualizaciones en herramientas de aprendizaje de los docentes conocer la evolución de resultados de comprensión lectora y conocer los resultados tecnológico-matemática en educación básica regular a partir de eso hemos encontrado distintas investigaciones referidas al tema como por ejemplo la de ASAR que se realizó en el año 2017 donde menciona que la priorización en el sector de educación y los esfuerzos que se realizan para poder incrementar su inversión o el destino en este caso de Honduras que prácticamente pasó del 4% al 9% de su PBI lo cual significó un gran esfuerzo no necesariamente implican una mejora en resultados de aprendizaje ya que los resultados que se dieron en mejora contando en cantidad de alumnos matriculados solamente se incrementó entre los primeros 3 a 4 años pero a partir del quinto año nuevamente empezó a decrecer incluso llegando a niveles más bajos que los del inicio de este esfuerzo vale decir la inversión en educación no necesariamente significa una mejora en indicadores en el caso de esta investigación tomó el indicador de alumnos matriculados para ver accesibilidad debido a que no fue digamos bien orientada o no contó con elementos de control de este esfuerzo de inversión cosa que sí sucedió por ejemplo en el caso de Chile en la investigación de Ritmo en el año 2014 que le ha valido a Chile este esfuerzo en mejora de la inversión le ha valido tener el primer lugar en Latinoamérica en lo que a pruebas de comprensión lectora se refiere en este momento es el país con el mejor resultado según los indicadores más conocidos en esta etapa o en esta en esta mega tendencia de medir los niveles de educación y eso por qué esto el autor considera que se debe a que en Chile sí se realizó además del esfuerzo de inversión un esfuerzo también por generar una agencia de medición de la calidad que fue fortalecer lo que ellos denominaron inicialmente un sistema de medición de la calidad entonces estos resultados lo que lo que promueven es que se pongan a disposición de las instituciones y de la ciudadanía y que a partir de ellos se vayan mejorando los estándares en cuanto a resultados en aprendizaje en los educantes y ya pasando al ámbito nacional podemos lo que mencionamos hace un momento de acuerdo a la investigación de Guadalupe podemos ver que sí se vieron también en Perú esos tres momentos o las tres etapas de las negatendencias que se mencionaron en cuanto a en cuanto a tiempos etapas o periodos en educación y en ese mismo sentido Trujillo en el año 2019 en su investigación hace énfasis que el Estado peruano a partir del año 2000 entre el año 2000 y 2017 ha incrementado inversión en los estudiantes ¿no? considerando o pasando de 229 soles por estudiante a 947 soles por estudiante o sea prácticamente se ha casi cuadriplicado la inversión por estudiante en educación básica regular lo cual significa un gran esfuerzo del Estado peruano nuestra metodología para poder realizar el proceso de investigación corresponde que es un enfoque cuantitativo ¿no? de acuerdo a Fernando Sampieri es del tipo aplicada debido a que sí se realizan no solamente la recopilización de información sino también hay este realización de encuestas hay todo un proceso corresponde un diseño no experimental longitudinal es de un nivel descriptivo y correlacional porque va siguiendo distintas etapas marcadas en este proceso la técnica que se emplea es la encuesta ¿no? se van a utilizar como instrumentos cuestionarios nuestra confiabilidad en este caso ya verificada por 22 participantes tomados completamente al azar en el ámbito regional es de un alfa de crombas de 0.92 tenemos en el momento una validación por juicio de expertos y la muestra censal es de dos directivos que son los directores de dos instituciones educativas y 101 docentes de estas mismas instituciones correspondiendo 61 a una que es la que se ha tomado en el ámbito urbano y 40 docentes en el ámbito digamos periurbano o rural porque se encuentra aproximadamente 25 minutos fuera de la ciudad en una localidad más pequeña los resultados que estamos presentando en este momento se ha avanzado un poco más pero no ha sufrido mayor variación de lo presentado el día jueves a partir de lo cual vemos que los docentes si cuentan con un clima laboral digamos adecuado o se sienten conformes o tranquilos o contentos por mencionarlo de alguna manera dentro de su espacio laboral incluso la misma comunicación que se establece entre ellos y entre los directivos se puede considerar buena o muy buena lo cual es importante para poder que ellos puedan desarrollar sus actividades además de ello también la mayoría reconoce en su gran mayoría estamos hablando entre el 65 y el 70% reconoce que tiene procesos de capacitación por lo menos regulares otros los consideran que son varios o muchos además de esto consideran que también son acompañados por el personal directivo administrativo de la institución en todos sus procesos de ejercicio de la docencia además también consideran que los estudiantes y el reconocimiento de la calidad de sus estudiantes o de sus egresados es regular y buena en su gran mayoría lo cual implica que es reconocido a nivel académico de los chicos en su medio inmediato en su entorno inmediato pero cuando ya tocamos el tema digamos de las capacidades tecnológicas importantes no solamente en esta coyuntura sino en todo el proceso es de que son regulares no son muy buenos ¿no? entonces además no consideran justa o adecuada digamos la contrataciones y vestidos pero los sueldos y salarios que reciben o sea la percepción económica solamente les parece regular para el logro de todos sus objetivos en cuanto a su proceso de enseñanza y aprendizaje esto está referido a si les sirve para desplazarse para poder cubrir sus necesidades fundamentales y esto les permite desarrollar satisfactoriamente sus trabajos a partir de eso surge la discusión que el presupuesto en el sector de educación en la última década ha tenido un incremento como ya hemos visto sin embargo esto no corresponde al crecimiento del PBI nacional se está invirtiendo más dinero sí pero esta mayor cantidad no corresponde a un crecimiento similar al crecimiento del PBI porcentualmente hablando del obtenido la fecha en cuanto a la aplicación de impuestos docente los docentes como les decías tienen buena condiciones laborales tienen acompañamiento tienen capacitaciones pero ello no contribuye considera que ello no contribuye al logro de sus métodos pudiendo a partir de hoy inferirse que sería importante un incremento de su percepción económica para así poder mejorar resultados en aprendizaje estudiantil sin embargo no podemos dejar de considerar la experiencia investigada por azar en el año 2017 hablando de Honduras en la cual el incremento de los ingresos de los docentes si bien es cierto dado por motivos distintos ya que en ese caso fue por motivo de paralizaciones que incluso paralizaron el país estos no representaron un incremento en la cantidad de acceso de habitantes a la educación ni la mejor en los resultados de aprendizaje de los estudiantes por lo que podríamos concluir inicialmente que la amplificación y la inversión en el sector de educación deben ser parte de una política pública integral y si bien es cierto existen diferentes componentes con distintas oficinas como en el caso de Perú que es la la oficina que es la que se encarga de la medición de la calidad de la educación debe existir capacidad de vinculación entre las mismas y responsabilidad que quiere decir que la oficina escala debería posiblemente generar una mejor articulación con la oficina de PRONIE que es la oficina del programa nacional de inversión en infraestructura educativa del gestor y la responsabilidad del gestor general una articulación eficiente entre ellos de manera que los esfuerzos de financiamiento que se realicen concluyen en mejoras integrales que incluyen el aprendizaje de los estudiantes la inversión que se realice indistintamente de la cantidad y niveles debe contar con instrumentos de medición en impacto de la calidad y que sean de fácil acceso a todos los involucrados y es a partir de ahí donde por ejemplo surgen algunos cuestionamientos debido a que esta información más de las veces está presentada en formatos que no son de fácil acceso por ejemplo se presentan en algunos casos los últimos del censo 2020 están presentados en formato para base de datos lo que no permite que alguien con programas o software de uso común o de uso comercial pueda poder visualizar y a su vez pueda hacer uso de las referencias principales que se han tomado para esta parte de la presentación la operacionalización de las variables donde se han tomado las dimensiones que económica que es lo que correspondía justamente a la ubicación y el espacio geográfico donde se encuentran las instituciones educativas la infraestructura el equipamiento y la parte normativa para poder establecer si exigen diferencias entre un ámbito y otro el urbano y el periurbano o el rural la variable 2 corresponde a la dependiente que son los resultados de aprendizaje bueno la actualización docente que estamos viendo que hemos verificado que se está verificando los funcionarios la situación de los educandos y el progreso académico para poder pasar a la matriz de consistencia en la que podemos ver qué corresponde ya a los instrumentos y qué parte de los instrumentos corresponde a verificar los indicadores dentro de las dimensiones y cumplir con los objetivos planteados para esta investigación los instrumentos que están aplicando en el momento corresponden como vemos uno en el caso de directivos y otro caso y el otro para el de docentes que es el de 16 hasta ahí profesor muchas gracias felicitaciones está casi completo es ya es de depuntar todo declarar todo ya es ver las las fuentes nada más las referencias y hasta muy bien está está completa la investigación con eso podemos llegar sí ahora sí diga profesor estoy teniendo un problema en cuanto a recopilación de información respecto al minedo ya que me está presentando cuando entro a a recopilar encuentro dentro de SCALE que es la la oficina de medición de estándares de calidad encuentro ellos publican una tabla donde ponen por decir 12.527 matriculados en el distrito de Pomalca en educación primaria 12.527 pero cuando pido la otra tabla con la información detallada donde me desagrega alumno de educación pública alumno de educación privada ya no me sale 12.527 sino me sale 12.450 por decir entonces estas cifras son diferentes misma fuente misma página mismo en ese caso que puedo hacer tenemos que cuando tenemos ese problema agarrarnos de uno porque podemos tener la misma fuente el ministerio de educación el ministerio de educación nos dice que en el 2018 hemos invertido tanto en educación pero el ministerio de educación saque en el 2021 que en el 2018 hemos invertido tanto en educación miren si solo si nosotros tomamos una fuente la referenciamos y la ponemos en enlace no estamos funcionando la verdad pero ahí puede haber movimientos porque uno me está diciendo que estamos mejorando el otro me está diciendo que estamos más o menos para evitar eso tomamos una sola fuente ya no porque no es culpa del investigador en ese caso la fuente y la otra la otra consulta es de acuerdo a cómo voy cómo voy avanzando también he encontrado un indicador que se está en otras investigaciones no lo había tomado inicialmente en la mía que corresponde a la cantidad de alumnos aprobados y desaprobados por nivel de educación incluso por grado que obviamente es importante en este proceso ya que implica también o indica los resultados de aprendizaje de los estudiantes podría incorporarlo a mi investigación dado que no hay el total de los seis años hay cuatro pero si me sirve para poder reforzar el tema de resultados de aprendizaje en qué corresponde a mi variable dependiente ¿puedo incorporarlo en ese lo incorporaría desde los antecedentes porque es un antecedente nuevo porque es un antecedente nuevo es algo que ya se investigó algo que lo ha dado el ministerio lo ha dado una tesis o lo ha dado un artículo porque eso suele suceder con todos nosotros hemos hecho nosotros hemos hecho un corte hasta octubre pero en noviembre sale algo porque han salido algunas consideraciones el corte de fin de año no salió en octubre salió en noviembre entonces ahí podemos agregarlo y continuar de algo que ya está hecho simplemente mejorarlo ¿por qué? porque no estamos mejorándolo por gusto porque esto tiene incidencia hasta resultado está bien si se puede para todos ya yo puedo muchas gracias gracias bueno estamos ahorita quien dice acá Espinoza Araujo la semana pasada estuvimos exponiendo hasta no faltaba exponer Bruno Barriga Arregui Alvarado Greta Arregui por favor algún comentario disculpe buenos días Espinoza también yo era primero esta semana pero le le seguí el paso a la compañía de Natali porque tenía temas laborales creo que me están ahí salteando un poco a ver a ver Espinoza Araujo expusieron hasta Frías la semana pasada voy a revisar la la grabación Frías expuso ¿por qué no expuso Espinoza hasta la ah no Frías falta de tiempo si tiene razón Frías terminó 22 y 55 profesor Meléndez tampoco expuso yo no asistí en la clase pasada Meléndez yo no asistí en la clase pasada ya ahorita tenemos prioridad en Espinoza y tenemos prioridad en Arregui Arregui por favor puedes poner ya doctor gracias un ratito un ratito por favor un ratito un ratito que ingresen los que están a por lo que tiene razón acaba de verificar eso puede comenzar por favor buenos días doctor buenos días compañeros hoy voy a sustentar mi tesis titulada gestión por procesos y cara procesal en los juzgados de familia de Lima Norte distrito de dependencia con las líneas de investigación gestión de políticas públicas respecto a la realidad problemática tenemos a nivel internacional en la cual la carga procesal viene siendo un problema que afecta tanto América Latina como Europa que está siendo perdurado en la administración de justicia así mismo en el nivel nacional tenemos que la carga procesal en la justicia peruana viene siendo un problema que ha sido perdurado en el tiempo y así mismo se da por la cantidad de expedientes que son ingresados al año en la cual en el año 2019 a inicios la cantidad de carga procesal era un total de 2 millones 5 mil 2 millones 5 mil 3 mil 7 mil para inicio del año 2020 en la cantidad de la carga procesal en la cual ya en la cantidad de 2 millones 7 mil 4 se ha incrementado a 4.27% de la carga procesal así mismo a nivel local los juzgados de familia de Lima Norte ubicados en el instituto de independencia ha dado que la carga procesal haya generado dilaciones o sea retrasos durante la tramitación de los procesos así mismo ha sido postergado tanto en los meses siguientes o posteriores así mismo la carga procesal se debe a la mala administración de justicia y a la mala separación de los labores que no hacen que articule el cumplimiento de los jueces no hay una articulación una relación entre o una organización entre el personal tanto jurisdiccional como administrativo así mismo la formulación del problema es el problema general cuál es la relación que existe entre la gestión de los procesos y la carga procesal en el juzgado de familia de Lima Norte distrito de independencia así mismo en el problema específico uno cuál es la relación que existe entre la gestión de los procesos y el ingreso de expedientes en los juzgados de familia de Lima Norte y en el problema específico dos tenemos cuál es la relación que existe entre gestión de los procesos y expedientes pendientes en los juzgados de familia de Lima Norte y el otro problema sería cuál es la relación que existe entre los juzgados de los procesos y los pendientes en ejecución en los juzgados de familia de Lima Norte los objetivos tenemos establecer el grado de relación que existe tanto en los gestivos procesos como en cada procesal en los dos grados de familia Lima Norte en conjunto general. Y en objetivo específico uno, tenemos determinar el grado de relación que existe entre las gestivas procesos y el ingreso de expedientes en los familia Lima Norte. Y en objetivo específico dos, es determinar el grado de relación que existe entre gestivo procesos y los expedientes pendientes en los investigadores de familia Lima Norte. y el objetivo específico 3 es determinar el grado de relación que existe en gestión por procesos y la ejecución de expedientes. En la hipótesis tenemos si existe el grado significativo de relación entre gestión por procesos y la carga procesal, eso es la hipótesis general. En la hipótesis específica tenemos si existe un grado significativo de relación entre gestión por procesos y el ingreso de expedientes en la juzgada de familia de Lima Norte. Y en el hipótesis específico 2 existe un grado significativo de relación entre gestión por procesos y expedientes pendientes en la juzgada de familia de Lima Norte. Y en el hipótesis específico 3 existe un grado significativo de relación entre la gestión por procesos y la ejecución de expedientes en la juzgada de familia de Lima Norte. Dentro del marco teórico tenemos peso en el año 2017, en la cual su tesis titulada la carga procesal de la calidad de atención a la administración y justicia en Tarapota. Se presentó una metodología de tipo básico, de enfoque cualitativo, de diseño correlacional y utilizó como instrumento en esta investigación el cuestionario que estuvo conformado su muestra por 70 personas en la cual determinó que existe una correlación tanto positiva y significativa entre las dos variables, entre la calidad de atención y la variabilidad de la carga procesal, en la cual, de acuerdo a la prueba no paramétrica de Rho de Espirro, que fue inferior a 0.05 de significancia. Así mismo tenemos a Pérez y Quispe, que en su tesis aplicó el enfoque cualitativo, tipo básico, de diseño no experimentada, transversal, y también utilizó el instrumento de cuestionario. Y así mismo aplicó una muestra que estuvo conformada por sus integrantes de la cooperativa de ahorros y créditos, en la cual concluyó también que existe una correlación positiva entre la variedad de gestión de procesos y la variedad de productividad laboral, de acuerdo a la prueba no paramétrica de de SOMER, que fue inferior a 0.05 de significancia. E internacional es el modo de Ecuador, el autor Amores, de 2015, en la cual su metodología fue aplicada al diseño no experimental, transversal y de tipo estudio descriptivo. Utilizó también en esta investigación el cuestionario, y estuvo conformada a su muestra por 63 personas. Y concluyó que existe una correlación modelada y significativa entre sus dos variables. Estuvo procesos y desempeño laboral. Y tenemos a Gutiérrez, de Ecuador, en el año 2016, en la cual su investigación fue aplicada, de foque mixto, y la muestra de estudio fue por 80 personas, entre el personal y pacientes de la clínica Santa María, en la cual sus instrumentos fueron tanto el cuestionario como las fichas documentales. Y se concluyó también de que hubo falta de motivación, falta de infraestructura, mala calidad de atención, y una negativa en los pacientes. Tenemos la primera variada que es gestión por procesos. Como Robles y Díaz mencionan, la gestión por procesos se define como una estrategia utilizada por las organizaciones públicas, como el objetivo de poder alcanzar la eficacia en la ejecución de los procesos productivos. Y así, en otros, responde el criterio de que la gestión por procesos va a desarrollarse en actividades productivas que generen tanto productos y servicios. Asimismo, dentro de la gestión por procesos tenemos tres dimensiones, que fueron procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. Son los procesos estratégicos, según Robles y Díaz, 2017, Estupción y Díaz, 25. Menciona que está relacionado con mantenimiento y crecimiento institucional y referente a las políticas públicas de una institución. Asimismo, en procesos operativos nos menciona Robles y Díaz, Estupción y Díaz, 25, de que está relacionado con los servicios prestados de atención que se le da a los ciudadanos. Asimismo, en los procesos de soporte tenemos a Robles y Díaz también que nos mencionan que nos permite el cumplimiento tanto de los procesos estratégicos como procesos operativos, en la cual son mecanismos de apoyo para el funcionamiento tanto de una organización y la cual se promueve darle un valor, por ejemplo, en los recursos necesarios, como por ejemplo las maquinarias, los recursos humanos. Salud. Tenemos a la cara por César. La cara por César se define en toda aquella acumulación de trabajo en el sistema de justicia en la cual genera un retraso que perjudica tanto a las partes justiciables por la cantidad de expedientes que ingresan y que están pendientes a ejecutarse también. Así lo menciona Gutiérrez, 2015, como se citó en Carrera. Asimismo, se puede decir que la cara por César va a referirse al volumen en demandas que están en los juzgados. Asimismo, tenemos las dimensiones de la cara por César, que es el ingreso de expedientes. Gutiérrez, 2015, se citó a Carrera en el 2018, en página 21, en la cual se refiere a los expedientes que ingresan en mesa de partes y que ingresan también al despacho de jueces. Referente a los expedientes pendientes, se refiere a todo aquello que corresponde a la falta de calificación, a la demora de expedición de autos, sentencias, acumulación de trabajos en el despacho. Asimismo, la ejecución de expedientes se refiere a las sentencias emitidas por los jueces en los procesos. Referente a la metodología, tenemos el tipo de estudio de FUPE cuantitativo. Cuantitativo porque se va a ver que se va a analizar las variables en su contexto natural y en nivel correlacional es porque se va a relacionar las dos variables, tanto gestión por procesos como la carga procesal. Y la finalidad de esta investigación, la tesis va a ser aplicada por lo mismo que es la finalidad que tiene de dar una solución al problema, no de generar los procedimientos. Asimismo, el diseño no es experimental porque no se van a manipular las variables y es transversal porque se va a hacer la investigación a medida de la muestra que se obtenga de la población. Asimismo, la población va a ser a todos trabajadores entre administrativos y jurisdiccionales en los juzgados de la Comunidad de Lima Norte y el término de la muestra será a 45 trabajadores entre administrativos y jurisdiccionales, en la cual en este caso se tomó una fórmula matemática de acuerdo a lo que menciona el autor San Marquino de Valderrama, en la cual nos menciona cómo obtener la muestra de la totalidad, en este caso, de todos los trabajadores entre administrativos y jurisdiccionales del primero al octavo juzgado de la sede de Parfán Independencia. En técnicas tenemos la encuesta, en instrumentos tenemos el cuestionario y en el método de análisis de datos tenemos el método estadístico que vamos a utilizar el SPSS versión 26 y se utilizará la correlacional de Spearman. La variedad será de dos expertos y la confiabilidad será medida por alfa de coronach. Bueno, también vamos a la matriz de consistencia, en la cual ya mencioné referente a los problemas, los objetivos, la hipótesis. Acá tenemos a las variables y sus dimensiones. Proceso estratégico, dimensión 2, proceso de soporte, sus indicadores de proceso estratégico, estrategia, jurisdiccional, direccionamiento. En dimensión 2, en proceso de soporte, en la política pública, recursos institucionales, desarrollo de institución y en proceso operativo de operación y ejecución. Y en la escala, en 3 itens, de las dimensiones y de la variable 1, en este proceso tenemos a 20 itens y la escala se va a ordinar. Y en la cual tenemos la escala de medición y 1 igual nunca, 2 igualmente, 3 ocasionalmente, 4 usualmente y 5 siempre. Y en niveles de rango 1 eficiente, 2 regular y 3 eficiente. Y en variable 2, en la cárcel, tenemos las dimensiones, dimensión 1, en ingresos de expedientes, en la cual sus indicadores son ingresos de demandas, calificación de demandas, y en dimensión 2, tenemos expedientes pendientes, en la cual sus indicadores son expedientes por resolver, descala procesadas, sentencias anuladas, sentencias apeladas, conciliaciones. Y en dimensión 3, tenemos ejecución de expedientes, en la cual sus indicadores son ejecutividad, dependencia y archivo provisional. En sus citas son 30. Y en la escala de medición ordinar, en la cual es 1 igual nunca, 2 casi nunca, 3 igual a veces, 4 casi siempre y 5 siempre. Y son niveles de rango, un nivel bajo, 2 modelado y 3 alto. Y así mismo, el tipo de estrés aplicada, población, clase sensal. Acá también menciona lo mismo, la muestra 45, la muestra va a ser heterosimple. En la muestra, se hizo la muestra de inclusión, en la cual fueron todos los trabajadores sin exclusión, se excluyó a los trabajadores de limpieza y a los de vigilancia. Lo que he mencionado, este es mi instrumento, el cuestionario. En referencias, tomé las cuatro principales que me va a hacer en la exposición, Amores, en el año 2015, la gestión por procesos, su relación en desempeño de personal, de la corporación Quito, su tesis va a optar por la Universidad Central de Ecuador, tenemos a Fispa Leng, 2014, análisis económico para procesar el poder judicial, la tesis de la maestría, la Universidad de la Universidad Católica del Perú, y tenemos a Gutiérrez, 2006, la gestión por procesos y su incidencia en la satisfacción de los clientes en la clínica Santa María Ciudad de Lumbar, y así mismo tenemos a Pérez y Quirpe, gestión por procesos y su relación a productividad, colaboradores y ahorro. Respecto a las recomendaciones y discusión, y los demás temas finales, está en proceso, doctor, pero las disculpas del caso, porque mi instrumento todavía está en la etapa de validación. Y eso sería todo, doctor, gracias. En estos, muy bien, en estos momentos, el instrumento debería estar ya validado, y podríamos estar ya ejecutando, por si acaso va para todos, otros sí, en las diapositivas no quedó claro, el concepto de población. Las muestras sí, las muestras son 145, me parece, o 45. 45, doctor. Pero la población no se indica acá. Si bien es cierto, puede haber utilizado fórmulas, por conveniencia, etcétera, en la población, acá está declarado claramente, 45. Y usted ha mencionado en forma correcta cómo se hizo este proceso. Pero acá, en pantalla, debe estar declarado todos los trabajadores, cuántos son. ¿De acuerdo? Esa es una recomendación. Está bien. Muchas gracias. Pasamos, por favor, ¿Andy? Sí, doctor. Correcto, comparta, por favor. La compañía está compartiendo todavía. A ver. Debe dejar de compartir, grita. Listo. Bien. Consulta. Ponga la primera hoja, pero le voy a decir. Desde ya, en la segunda, vamos a tener una segunda de acá dos, tres semanas, ya con resultados y todo. Pero ahí ya se va a tomar en cuenta, por decir, la visión. Se va a tomar, ahora se ha tomado en cuenta la vestimenta. Pero la próxima va a ser total. ¿Qué es total? ¿Cuál es mi fondo? ¿Cuál es la cámara? ¿Estoy correctamente o no? ¿La luz? Todo. Vamos a hacer esas pequeñas observaciones para la próxima, para todos. ¿De acuerdo? Ahora solamente ha sido vestimenta. La próxima va a ser la iluminación, que la pantalla esté correctamente, que no falle el internet, etc. A ninguno creo que le ha fallado el internet. Pero eso tenemos que mantener. Gracias. Puede comenzar. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Una, dos, tres. Ya listo. Ya comienza, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Puedo exponer mi tesis. El título de mi tesis es El sistema integrado de gestión administrativa, SIGA, y su influencia para la toma de decisiones en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre CERPO 2021. El que expone es Espinoza Raújo Andinico, con mi orsí, mi asesor, el doctor Romero Echeverría Luis Miguel, con su orsí, y su línea de investigación es reforma y modernización del Estado. Un poco de la realidad problemática. En el Servicio, bueno, no recibe una adecuada asignación presupuestal por parte del MEF. Por tal motivo, con el poco presupuesto asignado, se tiene que priorizar las principales necesidades para el cumplimiento de las metas institucionales. Adicionalmente, no existe una cultura de programación de las necesidades por parte del área usuaria. Esto conlleva a las modificaciones presupuestales generando un cuello de botella en la oficina de abastecimiento y retrasando la ejecución presupuestal en la toma de decisiones. Como antecedentes nacionales, tenemos a Vargas 2020 de Perú, en la cual utilizó el método hipotético y procedimental de un enfoque cuantitativo tipo de investigación causal, nivel de investigación aplicada, y se aplicó un momento. Y se aplicó como instrumento un cuestionario. Obtuvo como resultado cuantitativo con la media aritmética el 88.2%, lo que demuestra el calificativo de muy bueno sobre la ejecución del gasto público en la Universidad de Puno. Como siguiente antecedente, tengo la Molina 2019, en donde aplicó el enfoque cuantitativo de diseño no experimental y transversal o transaccional. Y de estudio básico descriptivo, la población lo conformaron 1,155 trabajadores de acuerdo a los resultados de frecuencias y porcentajes de la variable efectividad del sistema integrado de gestión administrativa. Se observó que el 22% de los empleados del municipio de Los Olivos perciben que el SIGA es muy efectivo. El 72% percibe que es efectivo y solo el 5,9% percibe que el sistema es poco efectivo. Como antecedentes internacionales de España, tengo Gutiérrez 2020, que mediante la implementación de una herramienta de Business Intelligence que es para toma de decisiones, justo lo que es mi título, toma de decisiones también, se pudo ver que la implementación de esta herramienta modernizó y optimizó un 90% la disminución de los tiempos de análisis de datos. Como segundo antecedente internacional tengo a Cando y Torres en la cual realizaron la migración de un sistema privativo a un sistema estatal este sistema controlaba todo lo que es el ámbito administrativo también de una entidad. Ahora, en mi marco teórico, el SIGA. Dentro de mi marco teórico tengo lo que es presupuesto, logística, contabilidad y tesorería. ¿Qué es el SIGA? El SIGA es un sistema informático que favorece al ordenamiento y simplificación de los procesos administrativos en el marco de las normas establecidas por los entes rectores por los sistemas administrativos del Estado. Según el MEF 2020, el presupuesto público es el instrumento de gestión del Estado para otorgar bienestar a la ciudadanía a través de la asignación de los recursos públicos. La logística en el sector público, según el diario el peruano 2018, es el conjunto de actividades que involucra la gestión de adquisiciones y administración de bienes y servicios. Con respecto a la contabilidad pública, según Laura 2019, es la disciplina que trata del estudio económico y financiero del sector público. Y según Reyes, Gil y Escobar 2018, la tesorería en el sector público es uno de los elementos claves de una empresa que le permitirá ser viable económicamente y tomar decisiones futuras. Bueno, tengo también el marco teórico de lo que es toma de decisiones, que abarca lo que es inversión, ejecución y resultados. Como toma de decisiones es el proceso clave, bueno, en Editorial ETC, la toma de decisiones es el proceso clave dentro del ámbito empresarial y de las organizaciones. Esto se debe a que las consecuencias de las decisiones pueden tener impacto directo en la estructura o ganancias de una empresa. Las decisiones más importantes suelen estar en manos de la cúpula gerencial que elige una alternativa en base a la información disponible. Con respecto a la formulación del problema, mi formulación mi problema general es de qué manera el sistema integrado de gestión administrativa SIGA influye para la toma de decisiones en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre CERFOR 2021. Y como problema general, como problema específico, tengo de qué manera el SIGA influye en su entorno presupuestal para la toma de decisiones en el SERFOR 2021. Como segundo problema específico, tengo de qué manera el SIGA influye en su entorno logística para la toma de decisiones en el SERFOR 2021. Como tercer problema específico, tengo de qué manera el SIGA influye en su entorno contabilidad para la toma de decisiones en el SERFOR 2021. Y como último y cuarto problema específico, tengo de qué manera el SIGA influye en su entorno tesorería para la toma de decisiones en el SERFOR 2021. mi objetivo general es determinar la relación que existe entre las polis disculpe acá me es determinar de qué manera influye el SIGA en la toma de decisiones de qué manera influye de manera bueno, es de qué manera el SIGA influye de manera positiva en la toma de decisiones en el SERFOR 2021. Bueno, mire ya la parte de hipótesis general. Mi hipótesis general es el SIGA influye de manera positiva para la toma de decisiones en el SERFOR 2021. Mi hipótesis específica uno es el SIGA en su entorno presupuestal influye de manera positiva para la toma de decisiones en el SERFOR 2021. Mi hipótesis específica dos es el SIGA en su entorno logística influye de manera positiva para la toma de decisiones en el SERFOR 2021. Mi tercera hipótesis específica es el SIGA en su entorno contabilidad influye de manera positiva para la toma de decisiones en el SERFOR 2021. Y mi cuarta hipótesis es el SIGA en su entorno tesorería influye de manera positiva en el SERFOR 2021. Como metodología es un tipo de investigación descriptiva un enfoque cuantitativo nivel de investigación estudio descriptivo el diseño de investigación es no experimental mi técnica es la encuesta mis instrumentos es el cuestionario la confiabilidad es el alfa de crombach mi validez de juicio es de tres expertos mi muestra poblacional es conformada por 38 servidores del SERFOR. bueno con respecto a mis resultados está todavía en proceso acá tengo la carta de aceptación de la entidad que ya se le envió al rector de la universidad que ya envió y acá tengo una muestra que bueno hasta el momento de mis 38 encuestados tengo solamente 11 que ya me han respondido este es el pantallazo del resumen de lo que te envía el google for tengo acá mis 11 respuestas y de acuerdo a eso de acuerdo a eso es sacada una estadística básica bueno la propia estadística que te envía también el google for de acuerdo a eso en mi discusión de resultados respecto a la primera hipótesis específica se está evidenciando hasta el momento con los con las 11 encuestas que tengo que el SIGA en su entorno presupuestal influye de manera positiva para la toma de decisiones ya que hasta el momento se puede comprobar que el 10% está totalmente de acuerdo y el 90% está de acuerdo esto coincide con lo que dice Vargas 2020 propone alternativas de óptima ejecución presupuestal y aporta para la toma de decisiones del rectorado se concluye mediante la evaluación de ejecución presupuestal de los periodos 2015 al 19 se obtuvo un resultado cuantitativo con la media aritmética del 88.2% lo cual demuestra calificativo de muy bueno la ejecución del gasto público con respecto con respecto a mi segunda hipótesis se puede evidenciar que el SIGA en su entorno logística influye de manera positiva en la toma de decisiones del CERFOR ya que hasta el momento ya que hasta el momento se puede comprobar que el 20% está totalmente de acuerdo y el 80% está de acuerdo esto coincide también con la tesis de Benito 2020 en donde busca determinar los factores del sistema integrado de gestión administrativa influye en la toma de decisiones en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión bueno acá se puede ver que el resultado es que que su población tiene un 95% de confianza en el resultado de su tesis con respecto a mi tercera hipótesis se puede comprobar hasta el momento que el SIGA en su entorno contabilidad influye de manera positiva en la toma de decisiones ya que hasta el momento se puede comprobar que el 15% está totalmente de acuerdo y el 75% está de acuerdo bueno y hay un 5% que está en desacuerdo eso también coincide con la tesis de Billón 2018 en donde se identificó que el nivel de los sistemas integrados del UGED que viene hacia el SIGA y el SIAB tiene una aceptación del 61% y con respecto a mi última hipótesis se está evidenciando que el SIGA en su entorno tesorería tiene hasta el momento se comprueba que el 10% está totalmente de acuerdo y el 60% está de acuerdo y tenemos un 30% que sería medio que está en desacuerdo con el sistema esto también coincide con la investigación de iglesias 2019 en donde demuestra que la administración mediante el SIGA y el SIAB incide de manera positiva en la administración de lo que es caja chica con respecto a mis conclusiones existe una influencia positiva del SIGA en su entorno presupuestal para la toma de decisiones en el CERFOR ya que hasta el momento se puede comprobar que el 10% está totalmente de acuerdo y el 90% está de acuerdo como según la conclusión se puede definir que existe una influencia positiva que el SIGA del SIGA en su entorno logística para la toma de decisiones del CERFOR ya que hasta el momento los resultados dicen que el 20% está totalmente de acuerdo y el 80% está de acuerdo con respecto a mi tercera variable con a mi tercera hipótesis se puede decir que el SIGA influye de manera positiva en su entorno en su entorno contabilidad en el CERFOR ya que hasta el momento los resultados dicen que el 15% está totalmente de acuerdo y el 75% de acuerdo y el SIGA y solo el 5% en desacuerdo con respecto a mi cuarta hipótesis existe una influencia positiva del SIGA en el entorno tesorería para la toma de decisiones en el CERFOR 2021 hasta el momento se puede comprobar según los resultados de 11 encuestados que el 10% está totalmente de acuerdo el 60% está de acuerdo y el 30% en desacuerdo bueno acá tengo mis referencias bibliográficas bueno que todos sus links son absolutamente válidos son de acuerdo a revistas libros digitales editoriales resoluciones blogs de confianza eso sería todo docente gracias correcto vale muy bien pequeño detalle nomás no obstante que nos hemos pesado mucho ya ve no se le ve como está solamente se le ve bueno yo estoy percibiendo de repente yo me equivoco de los ojos para arriba debería estar un poquito más me dijeron ajá correcto si ahí está bien me dijeron si podríamos usar fondos si se puede usar el fondo pero tengamos cuidado cuando hacemos fondo fondos no de dibujos no de caricaturas sino fondos formales puede ser una sala biblioteca etcétera eso ya y lo principal es irlo probando gracias un pequeño detalle nomás en el caso suyo Andy es de que declaró está declarado ahorita ya no lo vamos a retroceder nada tipo y nivel de investigación tipo y nivel de investigación descriptiva hay que revisar eso para todos ya los que van a sustentar el día vamos a hacer la declaración jurada el día jueves bajo mi responsabilidad ustedes han contestado ha habido solamente una persona lo voy a pasar en pantalla solamente una persona que hizo el cambio de el cambio de nombre lo tengo acá bueno lo comparto están viendo ustedes el están viendo ahorita el proyecto correcto donde dice proyecto están los proyectos me confirmo por favor si se ve ya correcto tengo los nombres tengo en caso de emergencia que me lo pidan bajo mi responsabilidad yo hago tengo los nombres bueno todos somos un equipo el que estaba con mayúscula lo pasaba minúscula este no se puede poner porque está en cero el resto está todo 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 me tomo bueno sé que cuento con ustedes en algunas cosas pequeñas correcciones nada más pequeñas no muchas respecto a los números etcétera correcto a todos estoy dejando en números redondos yo sé que ustedes no han puesto números redondos hasta en letras los han puesto este que era 5.9 lo he convertido en 5.900 bueno ese de quién fue y todos lo estoy poniendo unificando criterios todos están unificando los criterios si hay que poner todos el símbolo le pongo el símbolo si hay que poner dos puntos le pongo los dos puntos pero ahorita están todos así lo único que no he cambiado es como se llama el título el título a la única persona que cambié es Aidee Raimbe que me lo he escrito inclusive Elisa por favor está levantando la mano pero profesor mi DNI es comienza con cero por si acaso Ramírez ¿no? sí también espacio cero ya entonces gracias gracias por hacer esa observación habría que ponerle comillas creo no en texto en texto le agregamos el cero ya está listo ¿algún otro? gracias ¿alguna otra observación? bueno es que todos los datos los tengo que llevar con ustedes cámara prendida formal el día jueves Walter sí profesor usted me ha puesto ahí en presupuesto 500 soles ah Walter muy bien es 5.000 ¿cierto? 5.900 5.900 usted era 5.900 correcto sí ya está un ratito por favor ya muy bien igualito todo eso lo vamos a terminar de ver el día el día jueves doctor hay de hay de doctor soy se me fue la red por favor hay de sí doctor ese es su título el que está en pantalla por favor arriba incidencia en la gestión de recursos humanos en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la municipalidad provincial de Paruro guión 2021 ya es es esto me está escuchando doctor ¿no? por favor sí sí hay de ya incidencia de la gestión de recursos humanos y desempeño laboral de trabajadores administrativos y y desempeño laboral de trabajadores administrativos de la municipalidad provincial de Paruro guión 2021 listo ya listo muchas gracias doctor le agradezco sí de todas maneras yo no puedo poner el nombre no puedo hacer esta declaración jurada sin ustedes confirmación ropa formal el jueves por favor nuevamente le envío doctor no ya no ya ya está acá ya está acá yo voy a trabajar con esto ya doctor muchas gracias alguien más escrito doctor una consulta podemos ir podemos modificar el costo de la tesis aún aún sí cuál es el costo ahorita usted Frank ya cinco mil doscientos doctor Reyes Cruz Reyes no abajo abajo ahí en lugar de mil seiscientos no cinco mil doscientos está bien así sí doctor gracias correcto de todas maneras cualquier cambio ese día por favor el día jueves profesor disculpe que le insista y que sea un poco molesta pero yo no he expuesto aún hay personas que no han puesto primero la declaración que la declaración ha tenido que ser hoy día la declaración jurada va a ser el día jueves después los que exponen faltan exponer ¿de acuerdo? faltan exponer los que faltan exponer ya van a tener los resultados algún avance de resultados pero ojo tienen que tener el resumen la discusión y las conclusiones la discusión no es total la discusión es también fulano y tal hemos visto discusiones acá ya la discusión está en el documento que se le ha enviado de la universidad la discusión es tal como Romero en el 2017 dijo tal cosa avanzó tal cosa respecto al tema y si todavía no tenemos nuestros resultados lo ponemos en blanco pero tiene que estar completo los que faltan exponer ¿quiénes son los que faltan exponer? falta eh falta exponer Aidee Raime falta exponer Susana Meléndez Ricardo González eh bueno Claudia ya no va ni Zapata va correcto hay dos que ya definitivamente no va esas personas eh González Ricardo también falta exponer Susana Meléndez y eh Aidee por favor formal y ya van a exponer todos sobre eso se está evaluando gracias señores muchas gracias doctor gracias profesor buen fin de semana lo que queda el fin de semana hasta el jueves gracias profesor buenas tardes buen fin de semana formal el jueves todos todo formal gracias hasta luego hasta luego hasta luego